¿Tienes dientes de más o a ti o algún conocido no le salió algún diente y no conocen la causa? No es poco común que en la fórmula dental tengamos alteraciones que causen un aumento o una disminución en el número de dientes que integran nuestra dentadura. Por un lado, existen los dientes supernumerarios que son una pieza dentaria adicional a las de la fórmula normal. Puede presentarse en las diferentes etapas de crecimiento, tanto en la dentición temporal como en la mixta y permanente. Constituyen uno de los factores que se asocian a la aparición de las maloclusiones y ocasionan alteraciones en la línea media, retención de piezas dentarias, apiñamientos, resorción de las raíces y diastemas. Se encuentran en cualquier región del arco dental y generalmente se pueden visualizar radiográficamente. El tratamiento consiste en realizar la extracción quirúrgica de estos dientes extra, una vez que se tenga certeza de que es un diente supernumerario. La hipodoncia, por el contrario, representa la disminución del número de dientes en el maxilar o la mandíbula, provocando el aumento de espacios o la percepción de tener dientes pequeños. Las causas son desconocidas, aunque se ha pensado que el mayor peso lo tiene en la genética, aunque la evolución de nuestra especie, derivado de los cambios en la dieta moderna con alimentos procesados y suaves, ha permitido la desaparición de dientes que aparentemente ya no son necesarios. Los dientes que en mayor porcentaje no se forman son los terceros molares, los incisivos laterales y premolares. El tratamiento consiste en diagnosticar certeramente que se trata de una verdadera falta de dientes en hueso y no solo la inclusión en este, para posteriormente colocar una prótesis que reemplace el diente ausente. Soy la doctora Lorena Salgado, para El Imparcial de Oaxaca.